Y es un placer que nos acompañe en esta tarde Luis Jorge Gamboa Olea, quien es magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia. Muy buenas tardes. Tere, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y muchas gracias por recibirnos aquí en el estudio. Pues un placer y con esta información de suma importancia del trabajo que se ha venido realizando en el Tribunal Superior de Justicia, está próximamente a realizarse este segundo informe de labores. Sí, así es, Tere. Estamos por informar el periodo de mayo de 2023 a mayo de 2024 en un ejercicio de transparencia, en un ejercicio de publicidad, pero sobre todo en un ejercicio de rendición de cuentas para la sociedad morelense, para las magistradas, los magistrados, pero también para todos los compañeros del Poder Judicial del Estado de Morelos. Creo que es un ejercicio que tendríamos que estar muy habituados a hacer, a decir qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y hacia dónde vamos y por qué vamos hacia esa parte, pues de lo que nos toca trabajar en el Poder Judicial del Estado de Morelos. ¿De qué manera ha trabajado durante este periodo el Poder Judicial? Mira, Tere, la verdad es que al inicio de la administración, en mayo de 2021, nosotros entendimos que la responsabilidad era muy grande, que la responsabilidad no era nada más asumir un cargo por asumirlo, tener el poder por el poder, sino que había que trazar líneas de acción, estrategias de acción, que fueran efectivas, como era la capacitación, como era la modernización, como era la dignificación, no sólo de los espacios físicos, sino también de todo lo que está alrededor del bienestar de un trabajador del Poder Judicial, ¿no? La dignificación de los sueldos, el establecer una entrega de uniformes anual para cada uno de los trabajadores, el espacio físico en donde estaba cada uno de los trabajadores, para nosotros era una meta muy importante. Y hoy nosotros creo que vamos por el camino correcto, no ha sido fácil, efectivamente, pero creo que también hay muchas cosas que nosotros hemos aportado y hemos cambiado, y hoy creo que tenemos un Poder Judicial en movimiento y que no está estático, sino que es dinámico. Algo que destaca del Tribunal Superior de Justicia aquí en el Estado de Morelos son los altos estándares de profesionalización. ¿En qué consiste este tipo de estándares que lo ha posicionado? Un tema fundamental y prioritario en mi administración ha sido la capacitación para los jueces, para los jueces, para los magistrados, y por qué no decirlo también para todo el personal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. Nosotros entramos en una dinámica tanto nacional como internacional de capacitación, después de muchos años y no te puedo decir más de 20 años que no se recibían capacitaciones en el Poder Judicial de manera permanente en el extranjero. Hoy un grupo de juezas, de jueces y de magistrados estuvieron en Colombia, estuvieron en Perú, estuvieron en España capacitándose. Y esas capacitaciones, posiblemente la gente diga, bueno, no lo vemos a corto plazo, pero lo van a ver a un mediano plazo en sus resoluciones, en la forma en cómo estamos llevando a cabo esta forma de que la gente vea y acepte, obviamente, la forma en la que se están llevando los juicios en el tribunal. Entonces, creo que ese estándar de profesionalización implica que todos, absolutamente todos, regresemos a capacitarnos, regresemos a la sensibilización de la necesidad de aprender y de seguir aprendiendo día con día, sobre todo con esta tendencia que hay hoy en México de la oralidad en todas las materias. Tenemos oralidad civil, tenemos oralidad familiar, penal, laboral, mercantil, entonces la tendencia es la oralidad y la tendencia es regresar a capacitarnos para poder brindar un mejor servicio. También se habla de la gestión, de los recursos, de cómo se han manejado dentro del Poder. Un punto muy importante es la aplicación de los recursos, transparentarlo, publicitarlo, saber en qué lo estamos utilizando, que lo vea la gente. O sea, era muy importante decir, bueno, sí estamos haciendo algo por el tribunal, pero ¿qué estás haciendo? Bueno, hoy las instalaciones están dignificadas, los equipos de cómputo, el parque vehicular, incluso los espacios físicos de los tribunales hoy han cambiado y tienen otra imagen. Creo que esa parte es muy importante porque también con eso nosotros podemos darle una identidad a cada una de nuestras instalaciones y creo que lo estamos logrando. Pero también un punto muy importante es que por primera ocasión nosotros podemos decir que todos estos recursos han sido fruto también de operaciones, de negociaciones políticas, en donde hemos tenido las ampliaciones presupuestales, donde hemos tenido la dignificación de un presupuesto. Y bueno, que si bien es cierto en este año 2024 estamos en un tema que es una controversia, pues bueno, también lo cierto es que tenemos mucha esperanza en que nos den la razón la Corte y nos diga dónde tendríamos que aplicar esos recursos, ¿no? También hablaba precisamente de la identidad institucional. Recientemente se tuvo un primer curso de identidad institucional del Poder Judicial que permitió reafirmar las vocaciones de servicio de quienes se encuentran laborando. Así es. Tere, nosotros entendemos que cuando tú ingresas a laborar al sector privado, pues normalmente te hacen ver la misión, la visión de todo lo que esa empresa representa. Bueno, pues nosotros replicamos un modelo empresarial de esa forma, en donde le decíamos a la gente de nuevo ingreso y a gente que ya estaba trabajando en el tribunal, por qué era importante conocer cada uno de esas metas y esos objetivos que tenemos en el Poder Judicial. ¿Qué se hace en el Poder Judicial? ¿A qué nos dedicamos los magistrados? ¿A qué se dedican los jueces? ¿A qué se dedican los secretarios de acuerdos? Y por primera ocasión lanzamos este gran proyecto de la Escuela Judicial, que fue precisamente ese curso de identidad, a donde a la persona que ingresaba a trabajar con nosotros le decíamos incluso lo que significaba portar un uniforme, tener una credencial y la responsabilidad de trabajar en el Poder Judicial, que era muy importante para nosotros. Y creo que tuvimos muy buenos resultados. Algo que ha tocado en esta tarde es la dignificación que se ha dado en cuanto al salario de los trabajadores, pero también esto conlleva mejores condiciones en cuanto a las herramientas de trabajo para que puedan llevar a cabo sus labores. Sí, tenemos dos puntos ahí muy interesantes y muy importantes. En el año 2023 fuimos el primer organismo público en firmar con el Sindicato de Trabajadores las condiciones canales del trabajo, en donde nosotros acordamos con ellos un incremento al 5% a su salario. Y este año 2024 logramos con algunas economías, sí solo dárselo por el momento a la base, pero un aumento del 5% directo a su salario. Sin embargo, como nosotros tenemos aún la controversia constitucional, no podemos aplicarlo para todos los trabajadores, que eso sería lo ideal, pero estamos en vías de lograrlo. Y si la Corte obviamente nos da la razón, lo tendremos así. Pero también la dignificación, el tema de los uniformes, el tema de los espacios físicos. Y algo muy importante, Tere, que yo te tengo que decir, no concentrar todo en Cuernavaca. O sea, entender que el Poder Judicial no es nada más la sede de Leiva. Nosotros tenemos sedes en Cuautla, en Jonacatepec, en Yautepec, en Atlacholoaya, en Xochitepec, en Galeana. O sea, en muchos municipios en donde por primera vez yo puedo decir que yo visité ya todos, todos, todos y cada uno de los establecimientos del Poder Judicial. Y te puedo decir que conozco las deficiencias, las carencias, pero también lo que hemos logrado cambiar en cada uno de ellos. Y bueno, pues es parte también del proyecto que nosotros tenemos por concluir en esta gestión que nos resta. Precisamente hay una sala más en el tercer distrito judicial de Cuautla. Cuautla requería de manera urgente, Tere, la creación de una segunda sala en el tercer circuito. ¿Por qué? Porque concentra más del 50% de los municipios que tiene el estado de Morelos. Y obviamente las cargas de trabajo ya eran excesivas. Hoy, pues obviamente el proyecto es no solo crear una sala, sino crear más juzgados y crear y acercar la justicia a las personas. ¿Por qué? Por la gran demanda de trabajo que tenemos nosotros en esa zona. Bueno, algo más que desea agregar, magistrado, y qué decirles a los morelenses de cómo se trabaja en el Poder Judicial. Gracias, Tere. A los morelenses hay que decirles que estamos trabajando por dignificar la justicia en el estado de Morelos. Que estamos en el camino correcto, que estamos haciendo las cosas que tenemos que hacer. Que evidentemente hay muchas cosas pendientes, pero que también tenemos la voluntad y que tenemos la necesidad y sobre todo la pasión por hacer las cosas bien por el Poder Judicial del estado de Morelos. Por tener una mejor cara para la impartición de justicia y entender que es un trabajo complicado, que somos seres humanos y que estamos obviamente en el camino para dignificar la justicia en el estado. Muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado. Es el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Luis Jorge Gamboa Olea.